Pues nada, me llamo Bea, vengo de Madrid y tengo 25 años. Para mí ha sido la palabra impulso, porque al final ha sido como parar mi vida, un momento, reflexionar, respirar, como un punto de inflexión, como punto de inflexión son tres palabras, pues impulso es la que mejor definiría esta experiencia para mí. ¿Qué es lo que ha pasado? Seguir disfrutando del paisaje, etc. O sea, al final la resistencia que tenía me ha sorprendido. Pues a nivel personal, claro, yo con lo que no contaba es con la gente. Al final yo no sabía qué tipo de gente me iba a encontrar, pues al final eso ha sido el punto que más me ha aportado. He conocido sus experiencias, son distintas a las mías. Al final sabes un poco de tu contexto y pues eso es lo realmente positivo de este viaje, que no vas con la misma gente de siempre, mismo contexto y todo, sino tienes otras historias, otro feedback, otra manera de entender la vida. Entonces eso es bastante interesante. El mayor aprendizaje que me llevo es que hay que arriesgar, que muchas veces nos contentamos con lo convencional y tenemos miedo como a hacer algo diferente y pues eso, una cosa muy importante que me enseñaste tu amiga es que el momento perfecto no existe realmente y que si quieres algo el momento perfecto es en ese momento, cuando es posible. Pues uno de los retos que yo no pensaba que me iba a costar tanto fue el de la brújula en el que teníamos que identificar nuestros valores y en un momento dado como que es cierto que yo identifiqué los míos, pero me hicieron una pregunta de ¿pero realmente tú te sientes así? ¿Realmente tú, el amor, tú te sientes amor por ti mismo? Entonces como que empecé a darle vueltas a esas cosas y al final realmente si eso no lo tengo claro es muy difícil que tenga claro el cambio que quiero hacer en mi vida. Entonces creo que primero, el primer paso está en conocer eso. Entonces voy a tratar de pasar más tiempo conmigo misma y tratar de conocer eso para hacer un cambio de calidad en ese sentido. Con creces. Muchísimo. Al final yo es verdad que no soy una persona que venga con expectativas y eso me ayuda un montón, pero al final lo ha roto todo, los esquemas. O sea, no me imaginaba ni... Mira, incluso el clima de lluvia lo he visto todo como si fuera un paisaje de película. La gente que he conocido evidentemente me ha roto también los esquemas. En general, sí, ha sobrepasado mis expectativas. Pues todo, porque al final yo todos los viajes que he hecho ha sido con amigos, familia, mismo contexto y realmente aquí, aparte de la gente con la que viajas, encuentras a peregrinos de otros lugares que también tienen sus otras historias. Entonces en sí, este viaje es especial, pero encima el destino también lo hace el doble especial. Pues yo recomendaría este viaje a una persona que estuviera, por ejemplo, en mi misma situación, que es una persona que está muy involucrada con su día a día, muy responsable, con sus rutinas y que realmente hay algo que tiene dentro que como que le pica la curiosidad de decir oye, realmente estoy muy satisfecha con mi vida o realmente quiero hacer un punto de inflexión, pensar qué quiero hacer. Y creo que una de las mejores formas de hacerlo es salir de la ciudad. O sea, si es posible estar en contacto con la naturaleza y como que te da tu punto de equilibrio y solo así puedes tomar otra decisión, puedes tomar otro enfoque diferente al que tienes en tu día a día con las mismas preocupaciones, lo que haces siempre con tu gente, que vale, es tu gente, pero al final te ata mucho y no te deja pensar con clareza. Pues es que es muy difícil quedarme con algo, pero claramente me quedo con la gente, me quedo con las lecciones, por así decirlo, que hemos tenido día a día y con ese punto que juega la naturaleza que es como mágico y te pone como en otra dimensión emocional. Entonces la combinación, me quedo con eso. Pues nada, la verdad recomendaría totalmente esta experiencia. Si vuelve a surgir otra probablemente también me apuntaré porque pensar no es una cosa que tengamos que hacer de un año sí, el otro no, el otro sí, el otro no, sino es un ejercicio constante y hay que entrenarlo y me parece que es la mejor forma encima de pasártelo bien, aparte. Así que eso. Pues muchas gracias, Baya. Muy bien. Gracias.